¿Hay extraños cerca? No, solo estamos nosotros. Tengo miedo. No hay por qué tener miedo. Nadie se va a meter contigo. ¿Y qué me dices de esa...? La osa mayor. Y esa otra de ahí, que brilla tanto. ¿Es la tierra? Muy bien. ¿Has visto alguna ballena? No. ¿Y un elefante, papá? La tierra ya no es lo que era. ¿Por eso os marchasteis? Nos fuimos porque queríamos algo más. Somos muy afortunados de tener este sitio. ¡Risa! No te muevas, ¿vale? Quédate aquí. ¿Has visto algo? ¡Rami! ¿Tienes a Rami? ¡Sí! Asegura la puerta cuando salga. ¡Papá! 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 ¿Mamá? Este sitio no os pertenece. He recorrido un largo camino y voy a quedarme. Sé cómo volver a poner este sitio en funcionamiento. Y puedo protegeros. Pero podéis iros si queréis. Mami, podemos irnos ya. No, Rami, no podemos. ¿Quieres saber lo que hay ahí fuera? Nada. No queda nada. Ni ciudades, ni otros asentamientos, nada. Cuanto antes lo aceptes, antes te darás cuenta de que tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!